Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que está muerto dentro de mí, dentro de mí. Propetizaré en este lugar, se moverá. Tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que está muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetizaré en este lugar, se moverá. Tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Vamos, levame tus manos y declaración. Se pudre el yugo. ¿Cuántos declaran que el yugo se rompe en la República Dominicana? La vida de tu Espíritu. Trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. ¡Dilo! Trae vida a este lugar. Trae vida a este lugar. ¡Dilo! No trae vida a este lugar, no trae vida a este lugar, no trae vida a este lugar, Espíritu Santo, trae vida a este lugar, no trae vida a este lugar, Espíritu Santo. Estamos aquí rendidos delante de ti Señor Gracias, trae vida, trae vida a este lugar Señor Porque tu presencia cuando es viva Señor florece En cada corazón Señor en las almas En los espíritus, mi Dios Este es tu tiempo Señor, trae vida, trae propósito Señor La voz del Señor muestra su poder La voz del Señor muestra su gloria En el Salmo 29.4 La voz del Señor hace vibrar a los árboles más fuertes Y sacuden las hojas de todos los árboles del bosque En su templo todo el mundo alaba su gloria Salmo 29.9 Nada revela tanto el carácter de Dios Como su propia voz La voz del Señor retumba por sobre toda la eternidad Sobre su creación, sobre el universo Y retumba en tu vida Y te dice traigo vida Traigo propósito, traigo plan Para que se cumpla de acuerdo a mi voluntad Que es buena, que es agradable Que es perfecta Y te damos gracias Señor Y hoy nos rendimos a tu voz A tu propósito Que podamos escuchar esa voz Preciosa en medio de nuestro ser interior Cada vez que necesitemos Tomar decisiones importantes Y aún las no importantes Señor Que tu gloria esté en medio de lo que hacemos Que tu gloria se desarrolle En nuestro servicio En nuestras intenciones En nuestro pensamiento Y en nuestro corazón Hoy venimos a clamar Señor Por las necesidades del mundo Por las necesidades de la región Señor Por las necesidades de la humanidad Padre Hay cosas Que Se salen de nuestras manos Lo único que nos trasciende Es la fe Es creer que tu tienes el control Es saber Que tu tienes el control Es experimentar tu poder En medio de la necesidad Porque cuando hay necesidad Es cuando se desarrolla tu gloria Tu poder Lo sobrenatural Que viene del reino de los cielos Gracias por este tiempo mi Señor Nos rendimos delante de ti Señor Toma el control de las cosas difíciles Toma el control de las cosas sencillas Toma el control de nuestra mente De nuestra incredulidad De nuestra falta de fe Porque sabemos que tú sí Eres el altísimo y poderoso rey Que tienes el control Que nada Se sale de tu conocimiento Ni de tu mirada Y cuando mandas A que se compongan las cosas Con la voz que tiene poder Así como lo hiciste en Génesis 1 Enviaste la orden Ni todo fue creado Separa Señor Separa los obstáculos Quítalo Señor Y únenos en el espíritu nuevo Poderoso Que ha reconquistado Cristo En medio de nuestras vidas La gracia y el favor tuyo Derramada en este tiempo La misericordia extendida La bondad Puesta En todos aquellos que necesitamos Todo lo que necesitamos En tu poder A tus pies En tu control En tu trono Señor Gracias por este tiempo Nos rendimos Entregamos Las almas Las mentes Los corazones De la gente Que se sintoniza con nosotros Señor Que allá donde están ellos Sientan el poder de tu gloria El poder de tu presencia Pero especialmente El poder de tu amor Derramado Señor Alabamos Y glorificamos tu nombre Y nos rendimos Delante de ti Toma el control De este tiempo De clamor Señor Y manifiestate Con el poder Que solamente Tú sabes derramar En medio de nosotros Nos rendimos Delante de ti Amén Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor No se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús 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 Estamos aquí para conocer un poquito más de ti cada día, para entronarnos en lo que eres tú, la esencia viva, la esencia maravillosa del amor hecho carne, preciosa carne entregada en una cruz y limpiada y purificada, derramada en el mundo con esa sangre de poder. Y hoy nos levantamos en el misterio de esa hora preciosa, en esa unidad, esa unicidad del Espíritu de Dios, unimos nuestro espíritu con el tuyo, gracias por tu voz maravillosa, dulce y apacible, el eco de tu voz en medio de nuestros corazones, gracias mi Señor. Y te damos la bienvenida a ti que nos ves tal vez más adelante, aquí tenemos la fe del poder de la gloria de Dios, si hoy tú necesitas este tiempo, este clamor, aquí está listo el altar, está todo dispuesto, la presencia misma del Espíritu de Dios para socorrerte, para darte consejo, para ayudarte, comparte con otros este tiempo especial, recuerda los días miércoles y los días viernes después de las nueve de la mañana. Empoderarnos en un tiempo de oración, en un tiempo de clamor, en un tiempo de testimonio de las obras maravillosas que Dios quiere hacer en tu vida, en la vida de la humanidad. Hoy oramos especialmente por nuestra región Colombia, por el departamento de Manizales, de Caldas, su ciudad Manizales, por Cundinamarca, por el volcán Nevado del Ruiz, lo ponemos en tus manos Señor. Señor, la naturaleza a veces se levanta, pero tú tienes el control, la idea es que se salven vidas, que encuentren un refugio en ti mi Señor, toma el control Señor. Señor, te entregamos la misma naturaleza de la cual tú tienes poder y la cual Señor, tú envías y acallas como acallaste las tormentas cuando estaban en la barca los discípulos. Dios, simplemente te levantaste y pusiste una mano de poder. Señor, te pedimos esa gracia y ese favor sobre nuestras regiones, Dios. Dios, líbranos del mal, líbranos de las acechanzas enemigas, Dios. Ayúdanos a superar estas circunstancias. Señor, que encuentres un corazón listo, amoroso, dispuesto para entender y socorrer al necesitado, para ayudar al que no tiene ayuda ninguna, que se siente abandonado, triste, desolado, tal vez por sus mismos errores. Pero se extiende tu misericordia, tu poder y tu amor. Bienvenidos pues, entramos en este tiempo maravilloso de oración. Clama a Él y Él te escuchará y hará cosas maravillosas en tu vida. Clama a Él y Él te escuchará y hará cosas maravillosas en tu vida. Clama a Él y Él te escuchará y hará cosas maravillosas en tu vida. Clama a Él y Él te escuchará y hará cosas maravillosas en tu vida. Y quiero compartirles un texto de la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4 dice, Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia y al acercarnos a sí mismos por medio de Jesucristo, esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y el versículo 8 dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Así que Dios se ha desbordado en misericordia y en amor. Y todos los que han llegado a esta transmisión hay un propósito en esta mañana de que Dios de verdad nos llamó, nos amó antes de la fundación del mundo. Él ya conocía nuestro nombre, Él ya sabía quiénes éramos nosotros. Por eso en esta mañana derrama tu vida, tu alma delante de la presencia de Dios. Dios, déjate caer en su presencia, en sus brazos de amor. Porque desbordó el amor, la misericordia, la bondad sobre nosotros que es en abundancia. Aún la sabiduría que Él nos da para tomar decisiones, para conducirnos, Él no la da. Dile, Señor, en esta mañana yo reconozco que Tú eres bueno. Señor, yo en esta mañana reconozco que Tú tienes el control de todas las cosas. Que desde antes de la fundación del mundo, Señor, Tú ya habías pensado en mí. De antes de la fundación del mundo, Tú ya sabías dónde iba a habitar, cuál iba a ser mi familia. Tú ya tenías el control de lo que estaba por ocurrir, Dios. Gracias, Dios. Porque a través de Jesucristo nos demuestra, Señor, que eres cercano a nosotros. Nos demuestra, Dios, que no eres un Dios distante. Que no eres un Dios de ver de lejos, sino un Dios que tiene en sus brazos extendidos. Para hoy acogernos en su regazo, para hoy atraernos con esas cuerdas de amor. Para hoy hacer que sintamos ese fraterno calor. Sintamos hoy su voz. Sintamos, Señor, que Tú lo iluminas todo. Que Tú lo llenas todo, Señor, en nuestra vida, en nuestra casa, Dios. Ayúdanos a que seas Tú ese primer lugar en nosotros. Señor, te pedimos perdón si te hemos sacado de nuestra casa. Si te hemos sacado de la empresa. Si te hemos sacado, Señor, de nuestros países, de nuestras ciudades. Si te hemos desplazado, Dios. Señor, te pedimos que Tú nos perdones y que nos ayudes a nuevamente acercarnos a Ti. Con tanta libertad, Dios. Señor, que podamos reconocer, Señor, que sin Ti no somos nadie. Tú eres salvación. Tú eres gracia. Tú eres bondad. Tú eres, Señor, quien llena nuestra vida de alegría. Señor, en Ti está el poder, en Ti está la autoridad, Señor. Tú tienes, Señor, ese poder de cambiar las circunstancias. Tienes el poder, Señor, de que las cosas se renueven, de que las cosas se regeneren, Dios. Tú tienes el poder y la autoridad, Señor, para dar la palabra, Señor, y sanar. Tú tienes la autoridad, Señor, para dar la palabra, Señor, y que haya paz en medio de nuestros países. Señor, Tú tienes, Señor, la autoridad de lanzar una palabra, Dios, para que las puertas se abran, Señor. Puertas de empleo, de nuevas oportunidades, puertas en las naciones, Señor. Tú tienes, Señor, Padre amado, de las llaves, Señor, y a través de una palabra, las puertas de las mejores empresas, de las universidades, Señor. Tú tienes, Señor, las puertas, oh Dios, de esas empresas, Señor, que va en declive, Señor, que va en decadencia, de volver a levantar. Porque eres el dueño del oro, eres el dueño de los recursos, eres el dueño de todo en cuanto existe, Dios. Por eso lo formaste y lo creaste, Dios, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces a través de clamor por la vida, a las personas, Señor, a las cuales, oh Dios, llega, Señor, una palabra. Este tiempo de oración, este tiempo, Señor, de clamor, oh Dios, por nuestras necesidades. Pero también, Señor, es un tiempo de gozarnos en Ti, es un tiempo, Señor, de agradecer por lo que eres, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por quien eres, Dios, porque hoy te reconocemos, Señor, y toda lengua, Señor, proclamará Tu nombre. Y todos confesarán que Jesucristo es el Hijo de Dios, para la gloria de Dios el Padre. Gracias, Dios, gracias, Señor, porque venimos delante de Ti a postrarnos. Hoy venimos delante de Ti, Señor, a exponer nuestra causa, a poner en Tus manos nuestras familias, Señor. Señor, únenos en amor nuevamente, une los lazos, esos que se han desatado, esos que se han roto, Dios, une las familias, Señor, esas divisiones que hay en iglesias, dentro de las ciudades, esas divisiones que se han creado, Señor, esos conflictos internos. Dios, Padre, Tú eres el único que puedes traer paz, que puedes, Señor, nuevamente traer amistad, que puedes traer gozo en nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos, ayúdanos, te lo pedimos, porque más que nunca, Señor, nuestras vidas, Dios, cada día, tal vez, si no te tomamos en cuenta, Dios, vamos en retroceso. Pero si hoy declaramos, y hoy nos acercamos a Ti, entonces podemos decir que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y si reconocemos y te damos el lugar que te mereces, Señor, entonces Tú harás conforme Tú quieres, Señor, a nuestra vida. Padre, Padre, oramos por aquel que está siendo o ha sido damnificado, Señor, por las olas invernales, por las catástrofes, oh Dios, aquellos que se han visto, Señor, incluidos, Señor, o afectados, Señor, en accidentes, Señor, Padre, ten misericordia. Padre, guarda, guarda vidas, guarda a esos que están en proceso de recuperación, Padre, ayúdales, aquellos que han perdido todo, Señor, abre las puertas, oh Dios, para recuperar, Señor, primero la fe, para recuperar los bienes materiales, Señor, para, oh Dios, aquellos que han perdido familiares, personas cercanas, Dios, te pido que Tú tengas misericordia, que traigas paz, que enjugues toda lágrima, Señor, que traigas, Señor, la paz que sobrepasa cualquier entendimiento y que podamos comprender propósitos en Ti, propósitos eternos de vida, oh Dios, hoy clamamos por la vida, clamamos, Señor, para que haya vida y vida en abundancia, porque Tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, porque pensaste en mí antes de la fundación del mundo, porque creíste en mí antes de la fundación del mundo, si otros no creyeron, Tú sí creíste en mí, Tú conoces mi potencial, porque Tú, Señor, me lo entregaste, Tú conoces nuestros dones, porque Tú no los diste, Tú conoces nuestras habilidades, porque Tú los pusiste, Señor, para administrarlos, Dios. Gracias por creer y pensar en mí, gracias por llamarme por mi propio nombre, dile ahí, Señor, gracias por llamarme por mi propio nombre, gracias por decirnos, mi Hijo, eres Tú, gracias, Dios, gracias, porque eres un Dios de amor y podemos confiar y podemos creer y estar tranquilos en Ti, Señor. Gracias. 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 Ven aquí, diré, agúyame Ven, fiel hasta el final, nunca fallarás En la tempestad, sé que sigue siendo fiel Creemos firmemente, Señor, en tu poder y tu gracia Y por eso hoy nos rendimos, aquí estamos, Señor Enos aquí, listos y dispuestos, Señor, a escuchar tu voz A seguir tus instrucciones Señor, a cumplir tu voluntad Señor, a obedecerte, eso es lo que busca un padre de sus hijos Y hoy estamos dispuestos a abrirnos enteramente Para que tú te entrones Somos tuyos Hemos sido comprados a un costo altísimo Y aquí estamos, mi Señor Enos aquí dispuestos, Señor Para que tú empieces a trabajar en nuestros corazones En nuestra mente, en nuestro espíritu Nos rendimos delante de ti Y no nos queda, Señor Sino acogernos a tu palabra Esa palabra Que al ser enviada Trae sanidad Esa palabra que al ser enviada Trae restauración Es la voz Es la palabra tuya Es la voz celestial, Señor Y hoy honramos A esa palabra La voz de Dios Dirigiendo nuestras vidas, Señor Enos aquí rendidos Escuchando con el oído a ti A lo que tú quieres hacer En cada uno de nosotros Señor, queremos entregarte El dolor La angustia De esta humanidad El corre-corre La ignorancia La falta de fe, Señor La entregamos a ti Señor, un despertar Nuevo En los espíritus Para entender Que tú tienes el control Que solamente tú eres el poder Señor, que fuimos creados Porque a ti te plació Darnos un paraíso, Señor Y lo hemos convertido En dolor En desastre Y muerte, Señor Y te pedimos perdón Por eso Y te pedimos también Que haya un despertar De corazones Una rendición total De almas De espíritus Entendiendo Que en ti están Las respuestas En ti está el valor De la vida Y por eso clamamos, Señor Gracias por lo que tú haces Danos unos espíritus Entendidos de ti De tu voluntad perfecta Para cumplir el plan Y el propósito Por el cual nos toca Caminar En estos tiempos Por el camino De esta vida, Señor Y que no caminamos solos Sino que tú vas Como poderoso gigante Delante de nosotros Librando nuestras batallas Y si tú Que me estás escuchando Entiendes esto Verás que no estás solo Estás luchando Con un ejército celestial Y alcanzaremos La victoria Que Cristo alcanzó Por ti Somos más que victoriosos Y por esa palabra Hoy entregamos La vida de Ivón Carrillo Señor Y su esposo Gracias por lo que Estás haciendo En ese matrimonio, Dios Gracias por el amor Por la unidad Por la comprensión De tu espíritu En ellos, Señor Gracias porque A través de ellos Tú te luces En la obra Que están haciendo, Padre Te bendecimos Y glorificamos tu nombre Y te pedimos Que te entrones En ese matrimonio En las rutinas En los trabajos Que ellos están ejerciendo Y que afecten Positivamente Esa comunidad Padre En el nombre de Jesús Oramos por Jenny Señor Por un espíritu Rendido al tuyo Señor Que aprenda A escuchar tu voz A discernir tu palabra Y que vea Cómo estás estableciendo Cambios en su vida Señor Porque hasta el día De hoy Tú la has rodeado Porque hasta el día De hoy Le has proveído Y a cada uno De los que estamos aquí Podemos cantar Esa victoria, Padre Bendecimos A Rosa Aguilar Señor Sabemos que ya Tú estás restaurando Sus pulmones Padre Creemos que Tú tienes el poder En esa vida Y la soberanía Señor Y confiamos En que todo lo bueno Llega a Rosa Aguilar Y a su familia La comprensión De tu poder De tu soberanía Del control que tienes Sobre esa vida Y sobre esa familia Oramos por Joaquín Yaso Ese bebé precioso Que se va restaurando Poco a poco Anulamos los decretos Del enemigo De enfermedad No los aceptamos En el cuerpo Ni en los pulmones De Joaquín Sino declaramos Que es un niño Apartado para ti Es un niño Listo y dispuesto Y creciendo En sabiduría Como tú lo dices En tu palabra En el conocimiento De tu palabra En un hogar Donde se rinde a ti En un hogar Donde se alaba tu nombre Y la fe se desarrolla Para sacar una vida En promoción En legado Contigo Para Joaquín Yaso Señor Bendecimos también La vida de Diana Y Reño Ya está recuperadita Damos el testimonio Y le damos gracias a Dios Por la vida Yuse Que también ya está Restaurándose Ya está mejor Por Manuelito López También creemos En el poder Y tu gloria Todo lo que haces Sabes Señor En este momento Siento el deseo De orar por los niños Que están creciendo Señor Esos niños Que corrían a ti Y eran felices Rodeándote Señor Que ellos sientan Que ellos sientan El gozo La felicidad De ser niños Entendiendo Genuinamente E ingenuamente Como tú quieres Porque el reino De los cielos Es como De esos niños Señor Guarda sus vidas Protégelos Señor Los niños De los que se encuentran En los lugares Afectados Por el terror Por el horror Por la desgracia Por la violencia Por los derrumbes Por los damnificados Esos niños Y esas familias En la cobertura De tu poder Señor Los rodeamos Con ejército celestial Para que sean Auxiliados Ayudados En su necesidad Señor Sabemos que tú Los amas Sabemos que tú Tienes misericordia Porque es extendida Cada día Cada mañana Señor Y que tu amor Sea restaurando La fe Y la creencia De seguirte A pesar de las circunstancias Y ellos verán Tu gloria Tú nunca llegas tarde Siempre llegas En el momento oportuno Y lo creemos Señor Toma Cada región De Colombia Cada ciudadano Cada vida Señor Que sintamos El poder De tu espíritu En protección En guianza En restauración Y en transformación Señor Alabamos tu nombre Te bendecimos Gracias por los pueblos Del mundo Que te honran Que te alaban Que te bendicen Señor Que somos muchos Los que anhelamos El bien Y que ese bien Corra Como fuego Por todos los corazones Cambiando Y transformando Las atmósferas Señor Entregamos los líderes Del mundo Señor Y que se corte Que sea un obstáculo Para que ellos Sobren en mal Sino que despierten A una realidad De verdad Y de justicia Señor Que el Espíritu Santo Los incomode Y solo sientan El deber De hacerlo bueno Lo que tú nos llamas A hacer En el nombre Poderoso Y maravilloso Señor De Cristo Jesús Hemos orado Amén Amén Y amén Algo Algo grande Va a pasar Se atiraba Los sobrenatores Amén 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 Ya viene nuestro Señor manifestándose, lo creemos. Hay una viva voz, eficaz, una palabra ha sido enviada y recordemos que esa palabra no regresa vacía. Tenemos aquí sintonía, gracias, de parte de Mayra Lavallén, preciosa. Esa fidelidad es la que Dios tiene y mayor que la tuya, con tu vida, con tu familia, con tu país. Por eso te bendecimos. Hoy le pido a Dios más que nunca que bendiga la vida de mi hijo Tiago Boadilla que ya está cumpliendo años. Bendecimos esos nueve añitos y los años que traerá Dios en bendición sobre la vida de Tiago Boadilla y de todos tus hijos, la cobertura del Señor. La fidelidad por esa rendición total de parte tuya y de tu esposo. Por comprender que unidos son unos solos, alcanzando victoria y bendiciones para tu familia hermosa. Te bendecimos. Hoy estoy feliz de ver a mi paciente sonreír y hablar súper claro. El miércoles pasado oramos por tu paciente y decías que no tenía ni aliento ni quería hablar. Y mira, el testimonio. Gracias por ese testimonio, Mayra. Estás feliz, dice, porque mi paciente sonríe y habla súper claro. Gracias, Padre, porque tu poder se desarrolla para aquellos que confiamos y creemos y que se desaten las bendiciones, Señor. Para aquellos que tienen fe, que te buscan, que alzan los ojos y que viene lo sobrenatural, que se desarrolla en el poder de la fe. Gracias, Mayrita, por contarnos. Dios es real, hace milagros enormes. Te lo agradezco, Papá Dios, porque quiero verla más activa a mi paciente Fanny Mendoza. Bendiciones a Fanny, la rodeamos con todo el amor de Cristo. Oración por sanidad por mi cuñada María Lavallín. Bueno, vamos a seguir orando el resto de este tiempo por tu cuñada Mayra. Y mira todo lo que se desata cuando creemos, cuando permitimos que Dios haga la obra, porque Él no nos deja abandonados. Los amamos mucho. Gracias por el testimonio, Mayrita. Tenemos que compartir y hacer que esto crezca, para que haya poder y gloria desatada de lo sobrenatural. Los esperamos el próximo miércoles, después de las nueve de la mañana. Gracias, Juanpi, te bendecimos. Gracias a estos dos amores preciosos, a Jarito y a Giussetti. Y gracias a ustedes por acompañarnos y gracias a ti, Padre. Te amamos en el nombre de Jesús. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, Juanpi! ¡Gracias, Juanpi! ¡Suscríbete al canal!